Gracias, poblanos y poblanos y poblanas, ciudadanas, ciudadanos libres. Mira, ya escuchaste las propuestas que tenemos para ti en términos de seguridad. Mujeres, total apoyo, total apoyo, no más corrupción. Empleo, generación de empleo, necesitamos dinero. ¿Qué te duele más a ti después de tu familia? Tu bolsillo. Como empresario, sé generar empleo, sé generar economía. Apoyo total a los comerciantes y empresarios y, por supuesto, a los más llamados ambulantes, a los cuales yo respeto y saludo como comercio popular. Pero además, te quiero decir algo, en el tema de la seguridad vas a tener en mí un presidente municipal con mano fuerte, con mano firme, no más blandengues, por favor, ve cómo han dejado nuestra ciudad. Por eso, te quiero decir a ti, poblano y poblana que me has acompañado, estos más de 70 mil poblanos con los cuales he saludado de mano a mano y he recorrido prácticamente toda la ciudad de Puebla sin ser un servidor público y sin haber sido jamás ni diputado ni regidor. Por eso me saluda la gente y me dicen, tú no eres ratero, tú no eres corrupto, tú no eres mentiroso. Los que han sido y los que están no sirven. Ya tuvieron su oportunidad, poblano y poblana. Piensa en eso, ya tuvieron su oportunidad y lo hicieron muy mal. No han hecho muy mal, y no te lo digo yo solamente. Te lo dicen los medios de comunicación de todo el país donde hemos sido el hazme reír. Así que, si tú quieres volver a ser y soñar con esa Puebla que todos queremos, te recuerdo, Partido Fuerza por México, el Partido de las Mujeres, el Partido Rosa, el Partido Incluyente, este, que hoy por hoy te va a marcar este próximo 6 de junio si nos das la oportunidad y votas por nosotros, ciudadanos libres, ciudadanos como tú, ciudadanos que sabes que tenemos las manos limpias y no tenemos que mentirle a nadie. Te invito a votar 6 de junio. Vota Rosa, vota Eduardo Rivera Santa María, El Bueno.